hola amigos youtube como estamos hoy soy alexis 737 aquí comentando hola les traigo un nuevo vídeo de que podemos jugar hoy hay geometridash pero esta vez geometridash 2.0 también de avisarle de algo porque en los comentarios me están diciendo muchos que hablo como español que esto que el otro que el otro si lo sé es que me pues se me pegó el acento yo me fui un tiempecito a españa con un amigo por eso se me pegó el acento miren este es el 2.0 para que vean el cuadrito todo bueno el 2.0 punto quien sabe aquí están todos ya tengo clúster como nivel súper difícil nada más tengo 2 secret coins y hoy vamos a jugar un nivel que me gusta mucho se llama super world la id cuál es la id aquí está abajito aquí abajo son hit 60 10 80 la id y super world así se llama tiene tiempo la canción no sé si la están oyendo ustedes si no la están oyendo si no la están oyendo y ya es que estoy usando teléfonos para que no se escuche el doble como ven tiene moneditas también y ya me lo pasé uy pero chaval Me voy a quedar callado Para Me voy a quedar callado Para tratar De pasármelo Me cago en todo Ay Esa parte no la sé Me quedo callado Miércoles Miércoles Es el no tan difícil Pero A la vez difícil Voy a intentar pasármelo al 100 Así si ustedes vieron Esa Llavesita roja Esa no la Aquí es Porque si está difícil Y voy a La mayoría de veces Ahí Por eso no la agarro Ay me cago en todo Voy a parar un momento La grabación La grabación Acar un momentito Listo Chavales Ya Ya lo practiqué Varias veces Un poquito Donde me amó Lo practiqué Miren 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 Pero Pero Que falso No manches Que falso Miren Es que Cuanto que me voy a morir otra vez ahí Miren Ah y chicos Disculpad si No he subido video Yo esta semana es que he estado ocupado con esos exámenes en la secundaria y todo eso. Pues tengo que estudiar. Estudio, pues, me saco un cero. Y eso no quiero. Aquí, aquí nunca. Aquí nunca había visto esa parte. Que si tienen unos niveles de Geometry Dash que me recomienden, déjenmelo aquí en los comentarios, por favor. Porque es cierto de yo buscar los niveles. Ya no se crean. Solo que quiero probar niveles que ustedes hacen o así, varias cosas. Pero, ¿dónde mismo me cago? Ah, y también he visto en los comentarios que muchos me dicen niño rato porque yo le copié a Vegetta, que todo eso. Y en verdad, nada más les quiero explicar esto, que no es así, que yo el nombre del canal yo me lo inventé. Nadie me dijo, eh, esto. No, ni le copié a Vegetta, eh, a mí me gusta este nombre. Y aunque me digan cámbiatelo, no me lo voy a cambiar porque a mí este nombre es lo que, no sé, como que me hace sentir importante. Así que digan, sí, 717 ahí por la calle, no sé, me hace sentir orgulloso de mí mismo y, pues por eso no me gustara este nombre. Si ustedes quieren suscribirse a mi canal, suscríbanse, yo no lo estoy obligando. Si, eh, les gusta que subo todo eso, eh, suscríbanse porque para mí está muy bien, ustedes me ayudan. Ustedes saben muy bien que me ayudan. Pero muy bien, saben que ustedes me ayudan dando like a los videos, eh, compartiéndolos y, pues, en vez de no ser fácil, pero, eh, sí. Ya me voy a cayer un momento para pasarme el nivel porque ya me lo quiero pasar. Llevamos 8 minutos, 32 segundos grabando. Ya, ya es hora de pasarme el nivel. Pero qué falso. Me cago en todo, ya, 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 otro día, sí, otro día. No, no, no quiero saber nada de ese nivel. Ahora lo que vamos a intentar pasarnos es Cluster. No, nunca jamás en la vida me voy a pasar Cluster. Bueno, el Jumper es que quiero conseguir dos moneditas para desbloquear Theory of Everything 2. Y el nivel de 30 estrellas, eh, ahorita se los voy a enseñar cuando me mueran. No sé cuál es, si alguien me puede decir en los comentarios, eh, me agradecería mucho. Si alguien me puede decir en los comentarios cuál es este nivel. Eso creo. Es que me han dicho que Deadlock, pero no estoy seguro, por eso les pido ayuda. Es que no estoy muy seguro si es Deadlock o no. Pero... Dejadmelo aquí en los comentarios, ¿no, por favor? No, me voy a pasar el nivel sin estrellitas, ¿en serio? No, 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 no Se los voy a enseñar el nivel. Aquí está este. Es Deathlog. Espero que sea Deathlog. Está tres bellitas. ¿Cuál podemos agarrar? Podemos una. Agarrar estas dos y agarrar una de Jumper. Vamos a intentarlo. Si me sale, me salió. Si no, pues los vamos a hacer churizo. Bueno, este último intento. Y ya, porque ya me pasé mucho de grabar. Ya fue mucho. Oigan, chicos. Este video no lo voy a editar porque... El último video lo edité, pero... Es que no me... El video editor que yo utilizo... Le pasó algo. Lo tengo que descargar otra vez. Es porque le pasó algo. Y no me deja compartirlos. Ni exportarlos, ni nada. Por eso no voy a editar este video. Yo creo que otros videos se los voy a editar. Pero... Este no. Ok. Bueno, chicos. Espero que les haya encantado el video. Si les gustó el video, no se los olvide de dar su like. Y... Suscribiros a mi canal. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Woo!